... Un clima agradable en este magnífico Parque de los Príncipes. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Oye, este equipo sabe que pueden zafar del descenso si sale todo bien aún y cuando falten partidos por jugar. El Paris Saint-Germain quiere hacerle daño al poderoso Milan. Señores, una nueva oportunidad en esta temporada para salvar lo que no han sabido hacer bien. Hay que evitar el descenso y el día de hoy tienen que ganar. A ver cómo lo termina Mbappé. Gol. Gol, Mario, mirá. Un gol que duele mucho. Este gol se está mandando una categoría más abajo. Se van a tener que preparar mucho mejor para el próximo partido porque si juegan así y tal como lo hemos visto, la categoría de abajo lo está esperando con los brazos abiertos. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Neymar que lo logra entregarlo bien. Bueno, estaba apurado. Quedan fuera de juego. Quedan fuera de juego. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Inicia despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Mbappé. Excelente el quite. Cuidado con esto y puede ser. Pelota que va larga. El cabezazo ahí arriba apenas. Uy, que cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Mbappé. 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 Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto la pizarra 2 a 0. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Cuidado, que se quita un posible contraataque. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Solo tiene a uno para vencerla, tiene. Qué manera de arrebatarle la pelota, Mario. Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Ahí va Zlotan. ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo. Hablemos un poco de respuesta rápida. No, mirá, ni un minuto. Y emprendieron la contra para recuperar. A este equipo sí que no se les puede decir que el gol encajado le cayó como un balde de agua fría. Porque se recuperaron inmediatamente. El partido por ahora, 2 a 1. Este puede ser, este puede ser. El arquero fenomenal con esta tajada. Rafael Leão. Sin problemas para llegar a esa pelota. Se viene el saque de costado para el Milan. Rafael Leão. Esta es una peatona, pasa cualquiera. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Buena recuperación en zona de peligro. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. No se le da la posición al local. Por la rumba que se impone. De que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Cortó bien esa jugada. Llega cortando bien y recupera. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Ahí va Zlatan. Esa pelota promete. Pégale, Maestro, pégale. Gol. Llegó la igualdad. Llegó un aire de esperanza. Y llega el gol del empate de Fernando. Pero todavía el fantasma del descenso está sobrevolando el estadio. Un último esfuerzo. Y lo pueden conseguir. Mucho gol. Pero por ahora nadie se saca ventaja. No puede mantener el balón el Pesci. Atento que desde ahí le puede pegar. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Buen corte justo a tiempo. Franchesi defiende bien para recuperarla. Hay espacio suficiente para avanzar. Gente en el fútbol. Gente en el fútbol hay que defender también. Si no bajan. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Atento se viene. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Gran presión en el ataque. Ojo. ¿Cómo encontró esa línea de pases? Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. ¡Qué buena pelota. ¡Qué buena pelota metieron! Buena pelota es el espacio. Se viene gol. ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! La verdad es que hay que tener sangre fría. La verdad es que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Y miralo cómo se va. La va a tener y está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Era lo que necesitaban! Señores, el sueño de mantener la categoría es una realidad. ¡A festejarlo, muchachos! Sin arquer en la portería el sueño de todo killer. Sí, es lindo. Solo ante el arco, pero... Seamos libres. 45 minutos. Llegan a su final ahora. 4 a 2. ¿Se terminarán también los goles? Nada de firuletes, de gambetas, de culebritas, de esto, lo otro. Hoy Neymar fue poco y nada. Este tiene mucha moral, tiene mucho amor propio, pero hoy le ha sobrepasado todo esto. No ha encontrado los espacios, la defensa... Se viene el segundo tiempo del partido, lo está perdiendo el Paris Saint-Germain. Y supera su marcador. Hermosa barrida. ¡Berrate! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Siga, 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 dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Berratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Tienen la bocha y se van volando. Pero la defensa corte ese avance. Ya sabemos qué puede hacer Mbappé. Va a volar Mbappé. Atentos, despeja Aerolíneos Mbappé. ¡Mbappé! ¡Le va a servir! ¡Coleón Mbappé! ¡Liñadero! 4 a 3, un solo gol de diferencia. Puede pasar cualquier cosa. Se equivoca, va la entrega. Enorme pase para que su compañero lo alcance y define quizás. ¡Atención que esto trae peligro! O traía nomás porque hay bandera levantada y Orsay. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Ha perdido la pelota, no lo pueden permitir en ese lugar. Mirá si se tienen ahora la contra. ¡Mirá! Sale Mbappé. ¡Le faltó 5 para el peso nomás, Marito! Pero hicieron todo lo demás de maravilla. Te digo una cosa, Fernando. Que tarde o temprano lo van a conseguir. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Qué cerca Mario! Está de muy cerca, pero está el arquero muy atento. Y las tribunas se quedaron con el grito de gol en la boca. Es impresionante. El arquero es un monstruo. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Interceptando el pase. Ahí la lleva Neymar. Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Cuidado que se geste un posible contraataque. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Uy, qué fácil se lo llevó. Estaba bien para meter el centro, pero coge en el arquero. Mbappé. Deja todos en el camino y va contra el arquero. Esta pelota del arquero, Marito. En esa parte del área, manda él. El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de 100. Que no fue penal. Ahí se viene el Milan por el lateral. Guarda con el envío. Esta es sorpresa, Mario. Tapó una con lo mal que ha atajado hoy. Bueno, la verdad es que no nos tiene acostumbrados a un juego tan malo. Pero hoy se pasó. Las antenitas de vinil están detectando la presencia. Una falta de texto. Lo van a echar, me parece. Sí. El árbitro le va a sacar la roja. Así es, Fernando. No pudo evitar el gol. Así es, Fernando. Sí. Gracias por ver el video. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Yo creo que le va a dar un arco, una gran oportunidad para conseguir el empate. La pelota a las manos del arquero. ¿Qué tiene dulce de leche en las manos? Si todo sigue igual, este equipo se va a salvar del descenso. Debe haber mucha tensión. Presiona ahí adentro. Bueno, la verdad, te digo, Fernando, que lo importante es que no se distraigan. Todo depende de ellos. Tampoco se van a encerrar a toda la área chica, porque si no sería desastroso. Pero hay que mantener un equilibrio. Ocasión del empate, ha entrado. Gol, Marita. El descenso vuelve a hacerse presente. O sea, otra vez y empecé a que quedan partidos por delante. Este es un golpe, pero terrible. Lo pueden dejar hasta no caer. Un resultado que no les conviene. Como que si los técnicos se dijeran, y hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio. Los dos ponen piezas al mismo tiempo. Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Muy bueno de aquel hijo, ese tomó de la ruta. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos aquí? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. ¡Mira el frentazo! ¡Arreba se fue ese balón! Que cerquita pasó del travesaño. Mirá, por centímetro no entró esa pelota. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquiro. ¡Samo Castillo, hijo! ¡Es penale, penale! Este partido va a cambiar. ¡Qué manera de regalar el penal en el último suspiro del partido! Se ha tirado al piso, quizás anticipándose. Pero se ha llevado al contrario por delante. Va por el gol de la restauración. ¡No, la mandó a cualquier lado este chico, por el ponente a estudiar mejor! ¡Qué manera de despediciar un penal, por Dios! ¡Tres minutos le está dando el árbitro al partido! Con lo que queda de partido puede... ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos a Amarilla. ¡A Amarilla, Mario! Ha tenido mucha suerte. Se lo habían advertido ya. Ahí está, alejando el peligro. Acá tiene chance, sí tiene el centro. Se terminó el partido y también se terminó la ilusión de esta hinchada que hoy pensaban que ganaban. Bueno, sí, la hinchada está calentita, como se dice, por esa decisión del árbitro. Pero le costaba, le costaba al equipo remontar un marcador adverso después de la expulsión. ¡A ver cómo lo termina Mbappé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mario, mira! ¡Un gol que duele mucho! ¡Ven! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Otro gol más resp... ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el gol que les puede... ¡Sin el flotazo! ¡Pegó en el palo! Esa pelota no quiso entrar, así que tendrá que sacar al arquero. ¡Ahí va Slotland! ¡Esa pelota promete! ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Gol! ¡Llegó la igualdad! ¡Qué buena pelota metieron! ¡Buenas pelotas el espacio! ¡Se viene gol! ¡Mirá la alegría! ¡Por todas partes explotó! ¡Y míralo cómo se va a dar... ¡Lo va a tener y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Era lo que necesitaban! ¡Mbappé! ¡No va a ser gol! ¡Kiliano Mbappé! ¡El niño de oro! ¡Ocasión del empate! ¡Hay entrado! ¡Gol! ¡Gol, Marito! ¡El descenso vuelve a hacerse presente! ¡Samoca Tijico! ¡Samoca Tijico! ¡Samoca Tijico!